Un aplauso para los alumnos de primer y segundo grado. Los compañeros de la empresa de los mexicanos se usaban caña de maíz para construir paredes de sus casas. También usaban la caña para hacer cerros. La caña, las hojas, las raíces eran usadas como bombo alimento de la tierra de su cultivo y a los fogones. En el bote hacían las franzas que se cocían y asaban los alimentos. Se presenta la fase 4 correspondiente a los grupos de tercer y cuarto grado. Un aplauso para ellos. Del choronchite, un cabello de verote en agua, se ofenden remedios o medicinas muy efectivas para curar algunos males. La presencia del maíz se refleja también en la forma de hablar de los antiguos mexicas. Por ejemplo, a los niños muy pequeños o a los nietos se les llamaba con cariño cacamate, que significa elote tierno. Fuertes aplausos para la fase 5 que corresponden al grupo de quinto y sexto grado. Me comentan que ya pueden comer los alimentos sagrados elaborados con maíz. En la fase de quinto y sexto grado, pues tenemos tostadas, un poco de sacagüí, flautas. En la fase de tercer y cuarto, les correspondió unas enchiladas, algunos pepoles. Y en la fase 5 que corresponden al grupo de quinto y sexto grado, les tocaron tamales. Disfruten de estos deliciosos sagrados elaborados con el maíz. No te vayas a manchar. No te vayas a manchar, no te vayas a manchar, no te vayas a manchar. No te vayas a manchar, no te vayas a manchar, no te vayas a manchar. 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 Salimos feos, mamá. Salimos feos, mamá.